¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser a siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. El programa de atención integral a la primera infancia, modalidad familiar, busca involucrar a la familia como agente educativo fundamental en la educación inicial de los niños y niñas, contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida. Brinda atención integral en cuidado, nutrición, educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, prioritariamente a los que pertenecen al nivel 1 y 2 del CISBEN o en condiciones de desplazamiento. Niños ubicados en zonas rurales, dispersas o urbano marginadas, que no acceden a ningún servicio de atención. Atiende a los padres, madres o adultos responsables a través de un acompañamiento para fortalecer su rol educativo en el hogar. La modalidad familiar busca fortalecer el rol educativo del padre de familia en el hogar. Se desarrolla un encuentro educativo una vez a la semana con una duración de 4 horas en cada una de las unidades de atención básicas denominadas UBA. Una UBA está conformada por 15 niños entre 6 meses y 5 años y un entorno familiar está compuesto por 3 unidades de atención básica. En este caso, WEBSA cuenta con 2 de 15 niños y una de 17 y 6 madres entre periodo de lactancia y gestancia para una totalidad de 47 niños y 6 mamitas en periodo de lactancia y gestancia atendido por un coordinador, un agente educativo y un auxiliar. Los requisitos para acceder al programa de los niños y niñas de menos de 5 años son El registro civil, carnet del CISBEN, constancia de pertenecer a familias en acción o red juntos si están en los programas, esquema de vacunación actualizado, control de crecimiento y desarrollo actualizado, fotocopia de seguridad social, fotocopia del documento de identidad de los padres de familia y o cuidadores, recibo público, fotocopia del CISBEN y fotografía del niño reciente. Todos los documentos deben ser legibles. Los lugares de encuentro son espacios educativos comunitarios que se gestionan con la ayuda del alcalde y el supervisor municipal, como salones comunales, salones parroquiales y colegio. Se realizó un censo con ayuda de familias en acción y CISBEN para determinar las veredas en las que más había fluencia de niños y quedó distribuido de la siguiente manera. Vereda del Rincón, 15 niños, 2 lactantes. Vereda San Isidro, 15 niños. Y Vereda del Centro, 17 niños, 3 gestantes y 1 lactante. De esta manera, se pasaron las cartas a los entes correspondientes. Junta de Acción Comunal, Vereda Rincón para el Salón Comunal del Rincón. Colegio Santo Domingo Sabio, señora rectora Marlene Pinzón para la Escuela de San Isidro. Y Alcaldía Municipal para el Salón Cultural, distribuyendo de esta manera las tres uvas de atención básica. La selección de los niños se hizo mediante un censo por base de datos suministrada por los mismos entes y en un casa-casa asignando los cupos a los niños que se encontraban en estratos 1 y 2 del CISBEN y se consideraron como más necesitados para ser beneficiarios del programa PAIPI de cero a siempre. Localización El municipio de Huebsa se encuentra ubicado a 1.540 metros de altitud sobre el nivel del mar, sobre la cordillera oriental en el departamento de Santander, provincia de Vélez, a 204 kilómetros de la capital santandereana, Bucaramanga, y a 245 kilómetros de la capital del país, Bogotá. Territorialmente, limita al oriente con el río Suárez que lo delimita con el departamento de Boyacá, específicamente con el municipio de San José de Pare, al occidente con la quebrada del Ropero que los separa de Vélez y Chipatá, al norte con las quebradas Roballo y Palo de Loros que los separan de los municipios de San Benito y el sur con el municipio de Barbosa. Tiene una extensión territorial de 3.308 hectáreas divididas en 34,17 hectáreas en la zona urbana y 3.274 hectáreas en la zona rural y subdividida en 7 veredas así. Centro, Santa Rosa, Zonesí, Platanal, San Isidro, La Teja, El Rincón, cosa de un clima excepcional con temperatura promedio de 20 grados centígrados. Climatología El clima del municipio oscila con una temperatura promedio entre 20,2 grados centígrados, tomado como referencia de la cabecera municipal, cosa de varios climas semicálidos que favorecen el desarrollo de varios tipos de cultivo durante todo el año. Organización administrativa La competencia administrativa del municipio está dada por el decreto 13.33.86, el artículo 11, el artículo 3.11 de la Constitución Nacional y el artículo 3.0 de la ley 136 de 1994, en el marco de los cuales se encuentran definidas las funciones. Para el desarrollo del programa PAITI se eligieron tres veredas de las siete ya nombradas. Los martes nos reunimos en el centro que une las veredas cercanas como Santa Rosa, La Portada y El Centro. Los jueves, en la escuela de la vereda San Isidro, donde se reúnen niños de Platanal y San Isidro, y los días viernes en el salón comunal de la vereda El Rincón, que reúne La Teja, el sector del Calichal y El Rincón. Se trabajan tres días a la semana, cuatro horas en cada una de las tubas. Las reuniones se realizan de dos a seis de la tarde, debido a que alrededor del 100% de las familias dependen de la producción de paneles, a partir de la caña de azúcar, siendo este el eje principal de la economía web sana. Dicha producción se divide en tareas tales como el corte de la caña, la alzanza, el amontonamiento, la prensa, el relimpiador, el hornillero, el tolinchero, la cocinera, entre otros. Nuestros cuidadores, madres y padres de los usuarios del programa dependen de esta actividad, la cual requiere un horario extenso en horas de la mañana, y por lo mismo se diseñó el horario de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Las vías de acceso a los diferentes sitios de encuentro son muy difíciles, razón por la cual se ha dado un espacio de 15 minutos a partir de las 2 de la tarde para que todos y cada uno de los beneficiarios, cuidadores o cuidadoras, tengan un espacio disponible para terminar sus quehaceres, entregar sus turnos de trabajo y acudir al encuentro. De la misma forma, hemos aprovechado la cercanía con la producción de paniela en el municipio para realizar brigadas en las cuales, a partir de las vivencias del campo, podamos arborizar y acercar a los beneficiarios a las prácticas ecológicas saludables en pro del cuidado del ambiente y de la enseñanza a nuestros hijos de que la preservación de la naturaleza es un evento necesario para la preservación de la especie humana, empezando por nosotros mismos. Se han tratado temas como El buen trato La prevención de desastres Los primeros auxilios Derechos y deberes de los niños La prevención y detección del maltrato Autocuidado y cuidado mutuo Alimentación balanceada Entre otros Además, se ha participado en actividades tales como La Brigada de Salud Organizada con entes como la S. San Roque, la Alcaldía Municipal y el Paipi Y también en la celebración de los 50 años del Colegio Santo Domingo Sabio y el Día de los Niños En el transcurso de estas cuatro horas se hace entrega de un refrigerio que consta de Una avena Un paquete de galletas Una porción de dulce Y una fruta Al terminar el encuentro se entrega un complemento el cual está compuesto por Seis leches de 200 mililitros y seis paquetes de galletas que se le entregan a los 47 niños Adicionalmente, a las madres gestantes y lactantes se les entrega un mercado avaluado En 20 mil pesos mensuales Referentes teóricos Guía operativa para la prestación del servicio Guía 35 Documento 10 Desarrollo de competencias de la primera infancia Tareas a desarrollar Proceso de focalización Es el proceso en el que se concretan las familias usuarias, las zonas de atención, los sitios donde se van a realizar los encuentros y la conformación de las UAS Visitas domiciliarias para conocer qué familias continúan aún en el programa y se establecen los cambios Caracterización, zonas y familias Tampoco, tarbellino, cumbias, cuabinas Te vas, te vas y no la olvidas